Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información, comentarios, análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali, muchachos se suscribieron, activaron la campanita, haganlo de una vez, tendrán la mejor información, las mejores transmisiones, el mejor programa semanal, las noticias y las mejores entrevistas, como la de anoche que tuvimos a Don Tulio acá, quitando tanto humo, despejando la zona y contando toda la verdad de este América 2023, véanla, ahí se las recomiendo, recuerden que también van a tener la oportunidad de ganar, de ganar porque aquí si nos preocupan nuestros seguidores, ustedes ingresan a los envíos con sorteo, después de estar suscritos, contestan una preguntita y ganan así como ganan Jorge Sánchez, hermosa gorra de la Mechita, cortesía del canal y de la tienda Pasión Americana, en donde pueden llamar a Sandrita al 311-823-3376, todo lo que quieran de ropa del América, accesorios, bolsos, maletines, muñecos, álbumes, le dicen que lo vieron acá y les da un importante descuento, además María Antonia Scandi, Danilo Fajardo, también comentarista como Sandrita del canal, 321-384-63-96, lo mejor en detalles, desayuno sorpresa y las famosísimas anchetas que en diciembre son tan apetecidas, descuentos si también hablan del canal y lo mejor allá en Bogotá, recuerden que nos ayuden con un like, compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes sociales, like de una vez. Bueno muchachos, ya estos dos jugadores tienen el aval del señor, de nuestro profesor, de nuestro entrenador, Alexandre Guimaraes. Ustedes recuerdan que Guimaraes en una rueda de prensa después de el partido con Río Negro Águilas en Cali, partido que cerró la participación del América en el cuadrangular, que no nos fue muy bien, no queremos ni recordarlo, pues él dijo que se necesitaban jugadores de calidad adelante, que eso era imperioso en América. Y esto que les voy a contar, lo confirma, que él tiene en su cabeza que ahí es la parte donde América tiene más necesidades y debe reforzarse de la mejor manera. Eso está clarísimo. Ok, en América se sigue pensando en lo que será el 2023, se sigue trabajando ya a los nombres que se han sumado, se están buscando los retoques finales a esa importante nómina que tendremos. Como yo les he dicho, ahí me tiene contento, me faltan algunas cositas, pero bueno, ya Don Tulio nos dijo que siguen contratando. La, la digamos que la meta para este 2023, lo decía Don Tulio Gómez hace poco, es llegar al campeonato. Esa es la meta para el profesor Guimarães ganar, ¿ya? Primero hace varios torneos que no se llega a la final, ¿cierto? Y por eso América está haciendo un esfuerzo en el tema de contrataciones. Ya todos esos refuerzos que están confirmados, Franco Leis, el tema de Darón Quintero, el tema como nos decía Don Tulio ayer del Central que va a llegar, el tema también de Cristian Barrios, que lo que es Barrios, Quintero y Facundo Suárez, tengo tanta, tanta expectativa con ellos. De hecho, a mí Darón Quintero me parece la mejor contratación de los equipos colombianos hasta ahora y lo de Franco Leis también me parece muy importante, pues se le van a sumar más, ¿ya? Y se pueden dar llegadas en los próximos días, ¿ok? Se han comentado durante los últimos días, también yo les he traído los videos, varias opciones para América y se han conocido dos nombres que ya en las últimas horas Guimarães dijo, lo necesito para que lleguen la próxima semana o en las próximas semanas. Serían estos dos jugadores de vital importancia para el proyecto de América 2023. Vamos con el primero, una posición en donde se necesita un refuerzo más. Cristian Barrios, ahí lo vemos cuando por allá en el 2012, lateral izquierdo, con pasado en Nacional, con pasado en el Cali, con pasado en la MLS, que actualmente es libre, ¿ya? En el 2012, esa foto es de ese año cuando debutó con América, ¿ok? Lateral izquierdo, de buena salida, de buena proyección. La verdad, Cristian Mafla no le fue muy bien con el Cali en la última temporada, pero eso fue un mal generalizado en los jugadores del Cali. Ustedes saben, por muchos factores, como el factor económico, pero sí ha tenido muy buenas campañas, sabe lo que es ser campeón, ¿ok? Un jugador ya de 29 años, con experiencia, 1.75 de estatura, buena salida, se proyecta bien el ataque, se entra bien. Entonces, este jugador ya, Guimarães dijo, lo necesito. Y a continuación viene otro, que yo sé que les va a encantar. A mí me gusta, se ha malinterpretado lo que he venido diciendo, pero ya creo que está claro que a mí también me gusta y que, obviamente, si llega, yo no me voy a enojar. Y Guimarães piensa lo mismo, ¿ya? Y les estoy hablando de Hugo Rodallega. Ya Guimarães dijo, venga, yo los necesito a los dos y ya estará el tema de la directiva. Está a la espera que Don Tulio también le dé el ok, que mire, porque también hay un presupuesto. Hay una situación que hay que tener en cuenta, que, como nos decía ayer, hay un presupuesto al que América y el Comité Deportivo tiene que ceñirse. ¿Ok? Entonces, con el aval de los dos, pues, ya es esa la decisión final. ¿Qué creen ustedes? ¿Los necesitamos a los dos? ¿Les gustan? ¿Creen que hay otra opción de lateral izquierdo aparte de Cristian Mafla? Escríbanmela ahí. ¿Rodallega sí o no? Bueno, a todos, muchachos, si les ha gustado el video, regámenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba La Mechita 11 y arroba Jairo Olartes. Recuerden, muchachos, todo lo que quieran, en sangría, tablas de queso, lo mejor en Cali, al 318-367-7199, los atiende mi amigo Brian, le dicen que lo vieron acá y les da domicilio gratis. Yo ya he pedido varias veces para las reuniones familiares, ahora para el 31 y les aseguro, les va a encantar. No siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.